Hola, Sarah. Te presento a mi amigo Thier. Hola, Thier. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Sarah. Encantada. Estoy muy contenta, pero tengo sueño. ¿Y tú? Yo también. Eres muy alta. Gracias. Me gusta tu pelo largo y moreno. Tengo el pelo corto y moreno. Gracias, Thier. Eres muy simpática. ¿Y tú? No, no soy simpática. Soy seria y muy tímida. ¿Cómo es tu familia? Tengo tres personas en mi familia. Mis padres son altos, morenos y fuertes. Mi hermana tiene cinco años. Ella es baja, rubia y bonita. ¿Y tú? Tengo cinco personas en mi familia. Mis padres son muy altos, un escalvo y una tiene pelo largo. Mis hermanos son altos, morenos. Ellos son muy graciosos. Mi abuela es muy baja, lleva gafas y ella es loca. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer vóleybol y tomar fotos. En casa, me gusta dormir y ver televisión. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer ir de exclusión como el vóleybol. Pero yo puedo ser muy perezosa. En casa, me gusta dormir también y hacer tarea. Sara, te presento mi madre. Hola, ¿cómo se llama? Me llamo Tania. Mucho gusta, Tania. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero muy cansada. Gracias. Encantar a Tia y Tania, pero tengo que ir de la casa. Mi madre hace el polo para comer. Bueno, hasta luego, Sara. Adiós. Adiós.